para cantar señoras y señores, para recordar una gran canción para decirles venga para manejar emociones como es su arte que el aplauso sea unánime, que no quepa ninguna duda que queremos nuestros valores y que sentimos alguna vez el orgullo de nuestra nacionalidad porque quienes estamos en el mundo del espectáculo y hemos tenido oportunidad de recorrer otras naciones sabemos que hay nombres inolvidables que a lo mejor en Chile en un instante no se aprecian pero Antonio Prieto es un gran triunfador con el aplauso de ustedes yo pido que vuelva Antonio Prieto a este escenario Amigos míos pese a todo lo que ustedes digan, hagan, adoro mi país mierda la música es aparte canto contra la voluntad de ustedes una canción que adoro que te lo dedico a la gente que ama verdaderamente te lo dedico y es mi canción preferida para ustedes sin orquesta, no importa por favor maestro que al unir sus corazones Para al morir mis ilusiones Ante el altar está llorando Todos dirán que de alegría Dentro su alma está gritando Ave María Bendirá también al decir que sí Y al besar la cruz pedirá perdón Y yo sé que olvidar nunca fue Que era yo, no aquel a quien quería Hermano, el altar está llorando Todos dirán que de alegría Dentro su alma está gritando Ave María 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 Gracias por ver el video.